Si la telaraña de los destinos nos invita a elegir el camino Sería bueno que intentemos sobrevivir y trascender Quien dirige el universo plantó una semilla en este planeta Déjela crecer, déjela crecer Caracol, espiral de fuego, territorio fértil Un árbol de conciencia creciendo a través de la galaxia Sabemos de dónde venimos y queremos volver Ahora nos están vigilando, aprovecha y vuela La vida todavía tiene oportunidad, no es tiempo de extinguirnos Pachita, mamita, aguante ahí, ya no te lastimaremos Siempre estuvo en sincronía, todo vibra en armónicas frecuencias Desguardar la vida es la única misión Saber quiénes somos y hacia dónde vamos Somos amigos del suelo que nos ha dado la vida A la que se tenemos la fuente de la sabiduría Ahora si tiene sentido la música es Un todo fractal real Es el sonido de la vida Sobreviviendo en un tiempo sin pautas Canta la música de esperas Dejando de lado el miedo a conocer Y caminando dentro de un sueño hacia una idea Caminando dentro de un sueño al horizonte